Hola mis amigos de mi canal Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar. Omelette y un smoothie para un desayuno saludable. Entonces, síganme y vamos a comenzar. Voy a utilizar para el omelette huevo, pimiento morrón, espinaca congelada, cebolla, sal, pimienta, aceite, aguacate y para el smoothie, yogur natural, hielo y tres fresas. Y este va a integrar de 70 calorías. Vamos a empezar picando los huevos y añadiendole un octavo de cucharadita de sal y pimienta a gusto. Lo unimos bien, se mezcla bien y entonces vamos a añadir en el aparatico un cuarto de cucharadita de aceite con la cebolla ya picadita y el pimiento morrón. Le añadimos la espinaca y el otro octavo de cucharadita de sal. Y ya le agregamos los huevos, la sal que utilicé, la sal del Himalaya. Lo tapamos y ahora vamos, mientras tanto que esté el omelette, a hacer el smoothie. Utilizamos tres cucharones de yogur natural. Le agregamos el hielo y tres fresas. Tapamos el vaso de la batidora y procedemos a licuarlo bien. Ya tenemos aquí nuestro smoothie. Y el omelette que tiene un olor súper delicioso. Miren la consistencia de este omelette diferente por completo cuando uno lo hace en un sartén. Y aquí le presento ya el smoothie con el omelette con sus strides de aguacate y las dos ruedas de pan. Voy a probarlo. A ver cómo está. Y súper delicioso. Si lo hacen así les va a encantar. Y el smoothie con esta medida está delicioso también. Espero que me comenten. Mis amigos, hemos llegado al final con esta deliciosa receta que espero haya sido el agrado de todos. Si les ha gustado, espero que me regalen un like. Se suscriban los que no se han suscrito. Y activen la campanita de notificación para que les llegue el aviso de todas las recetas que yo hago para ustedes con mucho amor. Entonces, hasta luego. Chao.